¿Te acuerdas a lo mejor con nosotros como chau, chau, mi papá, chau? Este está vendiendo bastante bien De hecho para hoy, yo espero que en la Takunga esté sold out Que Redondo esté sold out Y que en Ambato La gente vaya Gente cita de Ambato Caramba, que está chévere el lugar Y el show Entonces déjeme una vueltita porque estamos armando algo pepa También a la gente de Guayaquil, le recordamos El lugar está bastante bonito El lugar está lindo Guayaquil y Ambato es lo que nos ha costado un poco más Entiendo que en Guayaquil es porque tienen miedo de morirse Y en Ambato debe ser por Pero rompamos el paradigma De que en Vieno Santo no se puede hacer nada Vamos a reírnos A pasarla bien y nos vemos por allá Ya lo dijiste, el link de compra Está en el primer comentario fijado Y ya es el 66, estamos próximos al 69 El 69 tiene que ser sexual Sí, no sé, ¿en dónde será? Nos va a coger Nos va a coger seguramente en la gira Que además recuerden, vayan suscribiéndose Vayan activando la campanita Y vayan pagando el premio, porque vamos a grabar con unos Invitados súper chéveres en las ciudades de las que vamos a visitar Vamos a grabar bastante contenido con ellos Así que pues ahí van, siempre hay contenido extra Que vale la pena Estamos emocionados porque tuvimos algún contenido extra De hecho, si tú eres premium, comenta si es que vale la pena O no vale la pena el premium Porque tenemos algunas entrevistas muy bacanas A cada uno de los invitados que se ha hecho Y contenido especial, de hecho, nos vamos al concierto del Fercho No hay al concierto del Fercho, de hecho Ya pasó el concierto del Fercho este momento Increíble, fue el mejor concierto de mi vida Íbamos a subir el blog de eso Oye, sí, ¿no? Sí, ya estoy muy emocionado Hoy fuimos a cambiar las entradas Y ya verle la entrada ahí es muy emocionante Oye, sí me da un poco de cosas ¿Qué dices tú? Porque gente, bueno, yo por montón de chismecito Soy adicta a comprar ropa de idas Y me compro un outfit increíble Que viene con pantaloneta No sé Te puede dar mucho frío Pero yo creo que ahí con el calor del perreo Se pasa todo Ay, entonces te toca perrear solo Y a mí me toca perrearle a mi cuñado Yo voy con mi cuñado al concierto No, bueno, es que es otro post Claro Sí, es que sí les conté Pues que Cami le dio su entrada a su ñaño Pues justamente por toda la fila Y todo lo que hizo Pero me voy con mi cuñado Tú sí vas a ir con la violita Ya ver, claro Sí, qué suerte Yo no sé con quién Perreé con mi cuñado Oye, y sí, estamos emocionados ¿A qué vamos a hacer el film? Eh, ¿a qué hora, chuta? No sé Será de caer tipo Yo creo que dos de la tarde así Sí, no Porque va a haber un puto andal de gente Sí Sí, el viernes Ya, inviéntate una diarrea, Valentino Y vamos Chua, chiquito Hay que llevar comida aparte, ¿no? Sí Y llevar comida Porque no creo que vendan nada, ¿no? No En el concierto de trueno Decían que iban a vender Y no vendieron nada Yo no vi nada En el concierto de trueno Ah, no, pues no Afuera, bien abajo Y ya estaba mucho frío ahí Sí Pero bueno, de eso podemos hablar Ahora en el chismecito Porque justamente Fuimos al concierto de trueno Nos fuimos a trueno Y solo quiero que sepan Que en mi outfit Fue el mejor de la noche ¿Qué fue? Ah, sí Te felicito un chico Un chico así como Hola, Majo Me encanta tu outfit No No Estaba muy chévere La Majo fue bien Bien trueno Y la gente Ni trueno fue tan trueno Exacto Este man me dice como Oye, qué barrio Qué barrio tu outfit Porque si es como Camín Pero de Adidas Y digo amigo Pero es caro Tan barrio Barrio tampoco Luego la gente En el live Me decía ¿Es Adidas o Adidas? O Adidas Y yo no, no Ahora ya es Adidas Ya es Adidas Mucho tiempo usé Adidas Pero ya no No, estuvo muy lindo Debo admitir Uno, si lo dije Y lo vuelvo a decir No me importa Qué pinta que estruen Qué guapo Oye, pintas Qué guagua Tiene 20 21 Cumpleo creo ahora en marzo Yo debo admitir Si lo dijimos igual No me sabía Más de dos canciones Yo sí me supe las tres Qué verga Me salían los aparatos Y no cantó No cantó Yo también pensé Que iba a cantar Que llegamos al aparato Pero con eso solo se fue, ¿no? O sea, como sonó Ajá Y él se despedía Así con la canción de fondo No, no, no No la cantó Pero cantó Dance Crip Yo pensé que iba a cantar Dance Crip más veces Porque a veces Yo he ido a ciertos conciertos Que como tienen un hit Y lo cantan algunas veces Claro Como acústico No, no Él cantó Dance Crip Una vez Pero bailó increíble Muy chévere Tronito Y fue un gran show Se fue muy contento Creo que él no esperaba Tener tanto fandom acá Sí Porque además Gente aquí que pagó Porque Ponte Day Se fue a Bogotá Al Estéreo Picnic Que puto hay 40 veces más Pero ahí es que pagan Por el festival Obviamente han de haber Estado muy conectados Y todo Pero esto era solo de él Entonces yo creo que eso Tal vez sí le impactó Bastante Sí, estaba muy chévere Y el show Al que lo armaron Estaba increíble El papá estaba Con él en el escenario Sí peligro como una 4 Así está en Instagram El papá de Tron O sea, imagínense El brother que es Es un man que ahorita Ya se le nota la edad Ya está viejita Ya está por sus 50 creo yo Y está tatuadote Y estaba sin camiseta Y así Ah, ya era un viejito De 50 Ah, fuck the police Fuck the police Así que yo, Dios mío Qué loco Sí Como una 4 Tron, cuando nos veas esto Cae, así De hecho ustedes no sabían Obviamente la gente MC Pilibre es del papá Y por eso Tron es rapero Desde Sí El que escuchaba rap Desde la panza Sí Mucha, a ver La pasamos bacán Me sentí Debo admitir que sí me sentí mal Por no saberme tantas canciones Sí O sea, lo veías de la gente ahí Yo tengo un video de un niño Que está literalmente En los hombros de su papá Y se rapeaba Todas Pero todas las canciones El niño Fuck the police Sí Y nosotros solo con Danscript Pero muy chévere Tronito Y yo debo admitir Que a partir de ese concierto Lo empecé a escuchar más Yo también Y recomendado Hood God Bueno, God Muy buena canción Muy buena canción Y cantaba mi chula Y supuestamente No está con Con Nicky Nicole O sea, su novia Con la que tiene mi chula Y yo le decía Al mate ¿Qué? Se sentirá que De ley debe sonar La canción de tu ex Porque es de las que más Te escucha tu puta Claro Y no me digas que no Muy buena canción Es la lluvia del trueno Y después de eso Nos fuimos a comer Con la Dianita Carolina Qué linda que es La Dianita Carolina Ah, por cierto Se subió un comido Unas tomadas igual Cadenancia a ver Con la Dianita Salió Cómo le quiero La Dianita Carolina Qué chévere persona Que me dice Cómo me hace reír Qué sincera que es Qué bacán que es De verdad que Sí Que es muy bacán Y también estábamos Con Gonzalo El cocinero Yo le quiero mucho El hermano del Sergio Con Megapau Estábamos con Camilo Estamos con Pan O sea, sí fue como Tanto medio de influencer Ahí porque Porque si nos hicieron Pasar adelante Y todo Qué lindo Estaba muy lindo Gracias Y ahí me Verán Sí, muchas gracias A Pulso A Pulso, sí Verás Nos A mí me encargaron A la hija de un amigo Un amigo Bueno, es un amigo ya mayor Es amigo de mi hermano Realmente Pero también es pan amigo Y Ya me acordé Tiene una hija De 15 años Que le he sabido Gustar trueno Y me dijo Cómo dale Llevando por No sé qué Y yo claro Entonces todo el concierto De ver a mí con una niña de 15 años Yo como más A ver, dame Más A ver, cuidado Me encanta Me encanta los chicos y chicas de 15 años Porque ahora me entiendo Cómo nuestros papás No nos comprendían Muchas cosas Como dices A ver, una foto, una foto Y la nada Todo así O las mascarillas puestas Foto Y todo así Es súper místico Todo lo que pasa en ellos Es como que Que no se me vean las caras Todo estéticos Así Y la Dome Y la Dome Grabó todo el concierto Todo Todo, 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 todo Pasó así Y yo dije No sé si la vas a ver Y ella ¡Foy the police! Y yo ¡Wow! Pero es que también Era más chiquita ¿Cachas? Todo lo que podía ver El concierto Era el reflejo Su celular Pero la No, la pasamos bien Pero ya te digo yo Mamá preocupada Yo era como Dome, por favor Por favor, todos Le vamos a buscar ahorita A la Dome ¿Dónde está? Aquí está, listo Podemos caminar todos Tenías que estar Tenía que verle A la bajita Como estaba La Dome Se iba para un lado Es como Dome, ¿a dónde vas? Y yo la Dome ¿Qué, qué, 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 qué Así es Y la Dome Déjame en paz Y yo No, 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 no Dome Te me pierdes Ni el número tengo ¿Qué va a estar los papás? Oye, deme el número de la Dome Puta, me mataban Tenías que ver a la única persona Con mascarilla No, mentira La pasamos bien La pasamos bien Conciertazo de trueno Ese es el film Tenemos el chisme También justamente Cambiamos las entradas de trueno Nos vamos para allá Vamos a grabar Contenido exclusivo Como bien lo mencionábamos Dijiste que cambiamos las entradas de trueno Nos vamos para allá Ay, perdón De Fercho, de Fercho Ay, ya, ya Perdón De Fercho Y vamos a grabar un contenidito Veamos qué tal Nos dan unas líneas de entrevistas No, pasa que chico Estoy apasionada por el concierto Lo único que me preocupa Son los baños públicos ¿Por? Porque siempre están sucios Y para las mujeres Es más complejos Pero aguanta Oye, qué horrible Lo que me pasa Una vez nos invitan al teatro A ver una obra De teatro Y Empezaba Yo pensé que Tú cachas que en el microteatro Son obras micro O sea, de 30 minutos Creo máximo 20 20 minutos En el teatro En cambio Han sabido hacer obras Ya mucho más largas Y yo pensé que Yo no sé por qué tenía mi concepción De que la obra No iba a ser tan larga Y me siento Y apenas me siento Unos dos minutos Me entro unas ganas De hacer pipí ¿Qué adulto? ¿Fuimos de la teoría de los opuestos? No, no de la teoría de los opuestos Antes de las chicas de la boda Qué bestia Pero así Yo dije como que no Ok, se va 20 minutos Falta 20 minutos Pasaban los 20 minutos Y nada Yo decía Esta obra dura muchísimo Yo te juro que no salí al baño Porque decía Ya no falta nada Ya no falta nada Una hora estuve así, amigos Pero una hora Yo salí de ahí Pero como con la chiripiolca Así ya me hacía del baño horrible Entonces fue como que Sopa de una al baño Blájate de una Y uno regresa con ese alivio Como que No hay nada peor que aguantarse Eso es lo peor Incluso perjudicial para la salud, creo Sí No lo recomendamos Pero bueno No fumes, no tomes No te aguantes los miedos Sí, no te drogues Pero sí Eso fue el chismecito ¿Qué otro chismecito? Ah, yo le entrevisté a Don Alfonso Esta semana Cierto Cierto Verá, lo que pasa es que no sabían Pero Don Alfonso está doblando La voz de un Está doblando Es un cameo Es un cameo que está haciendo En una película de calabazos Calabazos y dragones Que es como un juego de mesa Que le están haciendo una peli ¿Ya? Sí, sí Ya tiene pelis Pero este es como diferente Creo que es un reboot Es algo nuevo Y él como que doblaba Le hicieron como algo especial Le hicieron este evento En multicines Y parte de mi cobertura Era entrevistarle Como no es que fuimos a preguntarle Sino él sabía que tenía que venir A darme la entrevista ¿Ya? Entonces claro Yo como bueno Ya medio caché que le iba a preguntar Yo estaba así No sé qué Llegó temprano Yo llegué temprano Entonces como antes de que Porque de verdad Don Alfonso sí es muy Muy una estrella Adulto O sea, también Sí es muy una estrella O sea, donde pasa Todo el mundo tiene que tomar fotos Los niños, los grandes Claro, yo también moriría Si le veo a Don Alfonso Yo me muero Es algo como que todo el mundo quiere Yo me muero Así No, él Porque él no se va a morir Y la gente me dice Que le ha de ir así Para que te pase su Su inmortalidad Y de ahí se dio una entrevista Súper amable Yo le decía al Mateo No sé si sabía que era yo Porque es percijero Majo, reina Y Don Alfonso Bueno, ya estamos aquí Y yo no Aquí estoy con Don Alfonso Los redes No sé qué Muy, muy cortés Respondió muy bien Súper bacán Se le ve súper caballero, ¿no? O sea, súper así como que Sí, claro Hola Es que es Sí, mira yo así Claro Bien Porque a mí ya me hizo O sea, como sí se le ve ya viejito Sí O sea, ya se nota que ya está cerca Sí se pinta el pez Cerca de la demencia senil Yo creo Porque Porque no Es que No, 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 no Vos gritándole las preguntas Don Alfonso ¿Cómo se siente? ¿Qué? Sí, tengo 80 y 90 O sea, no No hay que leer nada O sea, estaba súper cuerda y todo Pero creo que está más cerca de O sea, bueno Obviamente ejercitar Trabajar y ejercitar la mente Debe mantenerle súper Súper lúcido Es la palabra Es que leer un teleprompter Ya para mí eso me parece todo Todo un arte Porque estás todo el tiempo así Pa, 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 pa Pero Pero creo que ya está más cerca De De la jubilación De ya no leer ningún teleprompter De ya no leer nada Sí, porque realmente Ya está viejito O sea, de verdad Bien, bien viejito ¿Cuántos tendrá? 84 Ah, es full No, no creo que tiene tanto No, yo creo que sí tiene Sí, a ver, a ver Voy, edad don Alfonso Edad don Alfonso No, es que yo estoy casi segura Verás 81 años ¿Ves? O sea, ya no es Cierto Debe estar ahí Con una lesbiana En una entrevista ¿Cachas? Claro Entonces Yo siento que ya debería descansar Incluso Bueno, el de buscar el trabajo No, tiene cachas No, no Sí No, eh Don Alfonso Ojalá esté aquí con nosotros No creo Eso es el sencilla Yo lo dudo No se puede Porque es que ya es como No sé Tal vez una entrevista Sí la maneje Sí la puede llevar mucho tiempo Pero si empezamos a hueviar Como a joder Claro, no Tal vez no, no Sigue ahí Y lo más seguro es que no cachas Es que sí, ya Es como te digo Es como yo Relacionarme con la de 15 años Que está todavía con la foto Otra vez Y Sí, debe ser diferente Pero fue muy linda O sea, creo que aún no sale Creo que mañana sale Pero es todo lindo, la verdad Y incluso había como más influencias así Oye Se murió Chabel Por eso justo iba a decir Entonces ya Don Alfonso ya ganó Ellos No, no, creo que Ya no tiene con quién ¿Con quién? Esta señora de Argentina, loco ¿Cuál señora de Argentina? No, para mí ya ganó La abuela de Messi Sí Ya no hay Ahorita ya para mí Don Alfonso ya ganó Chabel Oye, yo estaba viendo entrevistas feas de Chabel No sé, me salió en TikTok Entre los libros más incómodos de Chabel ¿Y qué hora le salió? El man Le preguntaban algo y yo ¿A usted qué le importa? Ah, sí Y es así ¿A usted qué le importa? No sea tan preguntón No sea preguntón Usted es muy preguntón Es como nuestro don Alfonso No, no cacho No sé No, oye, para mí Nuestro comenta Si es que ya Don Alfonso ganó Yo creo que Don Alfonso ganó también La contienda Yo creo que sí ganó la contienda Pero cuidado Porque se mueren de a tres Siempre se van de tres Pero no Realmente estuvo muy bacán Estuvo también Germán Vivanco De la primera temporada de Masterchef Ah, ya Increíble Él es full bacán Y luego me empezó a seguir y todo Es muy lindo Sí Lindo, muy lindo Muy chévere O sea, bueno, se hagan muy bienito Saludos, Germán Yo creo que estuvo chévere la premia Y regresé a la casa cansadísima Y luego perdí tercer y cuarto lugar Quedé en cuarto lugar Ah, eso sí nos contaste En el anterior chismecito No Que me iba por tercer y cuarto Ah, ¿todavía no pasaba el partido? Pasaba el partido semifinal Que no pasamos Ah, ¿y de ahí ganaste? No iba a tercer y cuarto Y perdí también No, quedaron en cuartos Eso ya es culpa de mi director técnico Y luego fue la final Oye, qué partidazo Estaba la tribuna llena Había relatores Como estaban los relatores Estaban transmitiendo en vivo Y escuchabas ahí Y la tiene, Karina Puyas Y tú en la esquina así Tomando cerveza Claro, yo ¡Dale! ¡Dale! Dale, vega el director técnico nuestro Sí, sí vale un poco de verga O sea, es mi gran amigo Pero yo creo que falló Y le dije en la cara Eh, pero Pero no Oye, que No es para nada Pero Qué partidazos que se juegan en la floresta Sí Y qué rica que es la cerveza Es más rica de lo común Te prometo Es que pega el sol Vamos allá Tomemos Y te juro que te vas a ver más rico Que cualquier otro Es que sí he tomado en las barriales Yo sí he tomado ahí En la floresta Es que estoy a una cuadra Bueno, eso es verdad Es el mismo sol Pero No, eso es rico Y el ambiente que se vive en la floresta No, amigo floresta Soy team floresta Claro Es verdad que en el video anterior Yo dije que les pagaban a los Málagas Y una chica dijo que no Eh, bueno Puede que no les paguen dinero Pero tal vez les dan zapatos Sí les dan zapatos Esa chipapada Voy a jugar en el Málaga Oigan, voy a comprar los zapatos Verán, yo no tengo zapatos pupillos Pero micros no tienes No tengo No, tampoco No tengo No tengo Entonces yo ya como ya estoy constante Jugando fútbol todas las semanas Dije ya me voy a invertir en unos pupillos Voy y me compro Allá en Cabo Me voy y me compro unos lot Y todavía me pruebo O sea, me pruebo el cuarenta El cuarenta y dos Y le digo Está bien O sea, páseme el No Y de hecho yo cojudo Yo me jalo Yo me jalo Porque le digo como que Este me quedó Porfa, empáquenme los otros dos Ya me los llevo Y el chico dijo de una Cogió, puso una caja Fui, pagué en caja Y me voy a la casa El lunes que voy a jugar fútbol En la noche Joder, pucha, acabo de grabar El comido no has tomado Me vi emocionado Estaba el Valentín Estaba la cama Y digo Hoy voy a estrenar mis zapatitos Cojo y me pongo el uno Tag, me entras Digo, bacano Me voy y me pongo el otro Me han dado dos tallas menos Pero, ¿por qué? No tengo idea Fayó el chico No sé qué Quiso que vuelva No sé O sea, yo No tengo idea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto me está apretando Un chance Sí Pero no era un apretado Un chance más El otro pie era así Y el otro estaba Como escalador Escalador Oye, no Pero es que eso sí está mal Es que eso sí está mal Sí, yo no sé qué pasó ahí Ya me toca ir a devolver otra vez Este putado Dice ¿Qué será? 42 Pero el otro 40 ¿En cabo? Ah, qué raro Sí Fue raro Entonces ya me tocó ir a devolver Bueno, me toca Todavía no he ido Veamos Y al siguiente Pónganse pilas Sí te cacho Esas fallas Ah, salimos de la tele Eso no lo contamos Cierto Pasamos súper chévere Fue muy bonito La Bernarda La pasamos muy bacal Estuvo muy linda la experiencia Realmente yo no sabía Cómo se hacían las transmisiones En vivo Sí Pero ahora ya Con la tecnología Ya parezco Don Alfonso Ya, Don Alfonso Ah, la tecnología ¿Cómo sería ese golpe Para Don Alfonso? De pasar a ver Las transmisiones en vivo Antes y ahora Porque ahora solo es El camarógrafo Ya con una camarita así Bueno, tiene una cosa de señal Pero frescaso Frescaso Y claro, al principio Ella empieza Como A que empiece el programa Sí, luego más adelante Vamos a ver cómo estos chicos De la miendo Y ella nos dijo Ah, como que están arreglando el set Entonces yo estoy como 10 minutos Sí Sí Yo también En la luz Saco el forro Pongo el forro Saco el forro Y yo hubo un momento Que ya me iba a reír Loco Ya me iba a reír Y yo a 10 minutos Río Yo sí que era Tenía el forro Para taparme Si era Porque estaba aquí Con el forro Y yo O el forro Qué bien Y después bueno Ya la verse Por todo Superbacán Ya nos mandaron en vivo Y era loco Porque teníamos aquí Las preguntas De la Dayana Monroy Que nos empezó a seguir Dayana, gracias Teníamos como Las preguntas Bueno, de De las dos chicas Que estaban en panel Y también escuchamos El productor Que era Ya, ya ¿Era argentino Estoy mal? No, no No era argentino ¿No? No Era un mal que decía Dos minutos Dos minutos Y decía Pregunta, pregunta Ahorita van las preguntas Y yo ¿Qué? ¿Quieres que responda eso? Estaba bien La tele en vivo Estaba locote Así porque Es todo en tiempo real Y se le escucha así A la Dayana en vivo Sí, mi mamá estaba Hijo de puta Mi mami estaba Como no tienes Porque aparte Mi mami es súper fan De cuatro Y de todo lo que pasa En tele en ambas horas Mi mamá Era la más orgullosa Nunca la he visto tan feliz ¿Es de verdad? Nunca la he visto tan feliz Compartió la entrevista Bueno, también Bueno, pero todavía Lo hace más a menudo Sí A mí compartió la entrevista Pues en el grupo Y todo Y mi mami O sea, súper feliz Así Mi mami estaba como Bien orgullosa Y luego el otro día Aparte La alevada nos comenta Pues un TikTok Hijo de puta O sea, mi mami Mi mami no podía De la extasiada Y feliz que estaba Qué loco Fue muy lindo Fue muy lindo Y la alevada También ha sabido ver Ale, si ves esto Comenta Ale, si ves esto Estás completamente invitada Cuando quieras Y cuando quieras Ven en corto Cacho Mami, ya de aquí te toca En corto y el buscadón Y no sabes ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos? Y yo ya pronto La verdad que mi mami es re feliz Porque Cachado que para personas De cierta edad La televisión nacional es todo O sea, no hay como Algo más de arriba Y hay mucha gente De nuestra edad en cambio Que ya no ha visto televisión No, y de hecho Yo creo que ya tal vez Los números no sean iguales Yo por decirte Yo aquí en esta casa No tengo televisión O sea, nacional No tengo antena Eso No tengo Sí, porque no te hagas Del pobre aquí Tengo hambre No tengo zapatos de fútbol No tengo zapatos No tengo televisión No tengo nada Vaya gamba tu amigo Y vaya aquí el amigo Entonces, claro Sí te cacho Pero O sea, solo son diferencias De edades Porque incluso me escribe Una amiga Y me pone que la mamá Le manda una televoz Ahorita la madre Que usted está en televisión Porque ya es de cierta edad Claro, claro Qué loco Sí, es ese cambio generacional Porque hay muchos Como te decía Mucha, mucha gente Dijo como que Volví a ver tele por ustedes Por nosotros, sí Y muchas gracias A todos los que se conectaron Comentaron y compartieron Todo lo que pasó La pasamos muy linda La pasamos muy linda Que se alegró Por la nota que nos hicieron Y estamos muy agradecidos Por ustedes Porque Pues gracias a ustedes Que estamos ahí Sí, porque bueno Claro que es algo pequeño O sea, bueno Digo O sea, fueron unos 5 o 10 minutos De todo Entre todo, creo Pero como eso Sí es lindo Como ya te vayan viendo En espacios más Tal vez más O sea, tal vez No es que nos ganemos Un montón de público Pero sí es un reconocimiento Estar en espacios Más tradicionales Que tal vez Es muy difícil de llegar Entonces estuvo lindo Estuvo muy chévere Todo lo que pasó Así que nada Muchas gracias A toda la gente De la Amazonas Y ahora sí podemos Nunca pensé que decir eso Y ahora sí podemos Y ahora sí podemos Empezar con el tema Empezamos con el tema De la semana Y es que Al igual que ustedes Hemos tenido muchas Pero muchas Fiestas familiares Ya sea en cualquier festividad Cumpleaños O funeral No, mentira No, no O sea, cumpleaños ¿Qué más? ¿Funeral? Ah, reencuentros Como que viene el primo El extranjero Que ya lo hablábamos Todas esas siestitas Ya, ya Gregory, chao Nueva quemada Eso es Claro Mi tía A ver No, tía Yo tengo Yo tengo varios Recuerdos de fiestas lindas Creo que una de las que más me gustó Fue la fiesta ochentera De la familia number one Porque así es mi familia En Whatsapp Familia number one No sé por qué No sé qué es la number Nosotros somos Es la familia Son los mozos de mi De la moza de mi papá Rubio Compañía limitada Digo, ¿de quién tendrá esa creatividad? Sí Pero, claro Mi Y nadie es emprendedor Ojo O sea No hay uno que tenga un emprendimiento Pues así somos No hay alguien que realmente haya registrado Una compañía limitada Pero claro Entonces Mi mamá Mis tíos Tienen como esta edad Entre los Cuarenta Bueno, todos son contemporáneos Entonces dicen ya pues Algo que nos Hagamos una fiesta chintera Hagamos Hagamos Sí, hagamos Eso no es como un Hagamos Y ojo Mi familia casi no toma De hecho no es como De que se reúnen Casi no toman Pero, bueno La cosa es que Hay par personas Que no son tan de la familia Pero toma Por ejemplo La cuñada de mi tío Que también está en la familia Ella sí toma Y la hermana de mi tía También O sea, como no era No es el núcleo Pero Que ella sí toma Y aquí pues Su merced También toma Entonces Fue como que Empezó a tomar forma A tomar forma Hasta que mi tío Dijo ya Yo pongo la casa Y pongo la decoración Y mi otro tío Dijo ya Yo pongo la comida Dijimos Nosotros ponemos Las bebidas Y por ahí una java Como para fresh Y ni saqué el DJ No sé qué Entonces era una fiesta pequeña O sea Fue con DJ y todo Pero éramos Veinte invitados O sea, muy poquitos La familia Y Ojo el DJ Estaba atrás de mi mami Y Como que ya Era solo música ochentera Entonces empezaron Ah Y habían dinámicas Entonces cada familia Teníamos que llevar Algún baile De los ochenta ¿Cachá? Ya Entonces con mi familia Éramos Ve, ve, ve Ven, claridad Brilla ya Amanece De una vez Claridad Así Todos bailaban Y bailes Luego comimos Y luego ya Cuando fue la fiesta Fiesta Ya nos acabamos La java Porque era como Una javita Y luego ya la dueña De casa creo que fue O Bueno, no me acuerdo Que dicen Yo tengo un tequilita Ahí me abre el tequila Pero todo el mundo toma Entonces con los pocos Que tomábamos Éramos a tomar el tequila Y un tequila Y a todo el mundo Borracho Tengo otro Porque es de O sea Y mi tío igual O sea De que Siempre que se van de viaje Traen por si acaso No porque siempre tomen Pero por si acaso Entonces yo tengo Y que tenía como Veinte botellas de tequila Y era sirve Y sirve Y sirve Y ya había un momento Yo regreso a ver Y ya no Y ya Ve, ve Claridad Hijo de puta Yo me acuerdo que Mi primo El Juancho El de la banda Que luego si me reposteó Si me reposteó Pero si Mi primo Juanchito Y no sé Creció en views Su banda Creció en views Los activa Eh El Juanchito Creo que era la primera vez Que tomaba Porque él tenía unos dieciséis Entonces como que Escondido le dieron Y solo me acuerdo De mi primo Y la mamá De este primo Es la que menos le gusta Que tengo Y era como ¿Cuánta vez? No sé que ya Como todo el mundo Y luego ya me acuerdo Que fue un te Yo que sé Gente que ni se conocía El esposo De la cuñada De mi tío Con mi cuñado Pero es que hay que hacerlo Juntos Vamos a la playa Vamos a la playa No sé qué O sea, todo el mundo Bien borracho Y eso sí No sonó una sola De reggaetón Solo era música Ah, y de ahí Ya me acuerdo Yo estaba bien borracho Y me pusieron ilegales Ya, claro Entonces eran No sé Como delincuente Habitual Y así entre dos borrachos No, no Dios mío Yo no O sea, si estaba tomada Pero Creo que en ese tiempo Aguantaba más Porque nunca llegué a chumarme Y solo veía como todo Estaba bien borracho Y fue la fiesta ochentera Y ya, y ojo Todos tenemos que ir vestidos ochenteros ¿Te imaginas? Pues las pintitas que tenía Claro Y así luchando con el peine Para que esto Con el copet Con el gel Claro Pero la pasamos bien Fue una gran fiesta Qué lindo Yo me acuerdo Igual Clarito Como que de la fiesta De los ochenta años De mami Clary De mi abuelita Para aquellos que me conocen La fiesta de los ochenta Le hicimos una fiestita Por sus ochenta años Pues es un gran número Realmente Y queríamos honrar ¿Por qué tiene ahora? Ochenta y un Ochenta y Y ya ochenta y seis Casi Mami Clary Un beso Y fue una linda fiesta Porque en cambio Le armamos como que Ya más formal Todos de eterno Si ubicas esas fiestas Como que ya más de gala Pero igual Fue toda la familia Fueron sus hermanos Que son como diez Y cada uno fue con sus hijos Que son como diez Todo cuenca Estaba ahí todo cuenca Faltaba el qué El ¿Cómo se llama? El obispo El cordel El cordel Faltaba ese hermano Y estábamos todos así Seguramente Pues el familia Entonces estaban ahí Toditos Éramos una bola gigante De personas Y yo tengo un lindo recuerdo Porque ya todos estaban Como que enfiestados Y de repente Lo que dices Sale el trago Y tus tíos Se desconocen Con el trago Y claro Y el cura cordero Claro Está tu tío Ahí como que Qué rico está esto Esto es una bestia Ya con tres tragos Es Hola, ¿cómo estás? Qué rico que está esto Ya cuencano Pluto Y habla normal Sí creo Sí te creo Claro Y Entonces estaban todos igual Borrachos Solo me acuerdo O sea Un shout out A mi tío Manu Porque es increíble Como le amo Sabes que tu tío Manu Es mi amigo en Facebook Sí En el momento solicitó Y yo obviamente No estará el tío Manu A aceptar El tío Manu Era un shout out Estaba ya igual Ya medio dado Y pucha Solo me acuerdo De él perreando O sea Ya que ya no importa nada Vos estabas Ve en claridad En cambio Era como que Tú me dejaste caer Con la corbeta en la cabeza Es increíble Gran momento No un abrazo Gracias a mi tío Porque fue lo máximo De lo máximo En esas vistas familiares Donde ya Todos se ponen En descontrol En ese tiempo Todavía estaba yendo A la iglesia Sí en ese tiempo Todavía Entonces solo ves Solo aprecias En los momentos Es como que Ah ya estaba borracho Y el resto de tus primos El panchito Ya estaban medios tomaditos También todos Sí, sí Estaban medios tomaditos Amigos Pero Y Mami Clary No se enojó No, Mami Clary No se enoja Bueno, no sé No me ha dicho Pero ella Solo lo disfrutaba Ella realmente estaba ahí Bailaba Bailaba con un nieto Con el otro nieto Con el otro nieto Se sentaba a descansar Dos horas De ahí se paraba otra vez Y se sacaban a bailar No, la pasó muy linda Mami Clary Y de hecho Este año Estamos como queriéndole organizar Y no le espoñera Mami Clary Este es el momento De enterarme Que me están organizando Estamos organizando Una gira con Darabiendo Y vamos a estar En La Tacunga En Mambato En Robamba En Otavano En Cuenca Y en Guayaquil Así es Por ahí nos vemos Pero Qué lindo Pero vayan Para mí si se puede hacer algo Para Mami Clary Ahorita que estamos en Cuenca Le vamos a visitar Sí, Deley Por supuesto Vamos a caer ahí Vamos a pasar Deley Con mis primos Y con el tío Mami Me da mucha emoción Ir a Cuenca Para estar con tu familia Pero las fiestas familiares Por cierto Y algo que te iba a contar yo Y de lo cual Sí me siento muy mal Debo admitir De no tomar en la fiesta De los 80 años De Mami Clary No, no Hay algo peor que eso Ok Y es que La primera vez Que mi hermano se casó Ok Yo no me quedé A su fiesta de matrimonio Por la boda Por irme a la iglesia No jodas Perdón amigos Te vas al infierno Sí Y yo me disculpo aquí Personalmente con mi hermano Porque yo me acuerdo ¿Y a quién eres mi papá? Y me torturo Porque mi papá No fue a la boda de mi hermana Pero no por ir a la iglesia No sé por qué Pero yo cuando me acuerdo Eso sí me siento muy mal ¿Por qué hiciste eso? Porque no sé Voy a llorar Porque tenía alguna cosa Con la iglesia Verás Y yo estaba Es que ustedes no tienen idea Alguna adicción No tienen idea La adicción es la comida Lo metido que estaba El trago Dará viendo Sí Estaba muy metido Y luego te regresaste Pero Luego ya regresé Más de noche Pero ya no Ya estaban todos Ya más plutos Y estaba todo Ya no llegué Pero si regresaste Regresé Pero ya tipo Imagínate Regresé tipo 12 de la noche Yo del año Sabes que ya vengo un ratito En tu boda No por eso Yo estoy muy agradecido Con mi hermana Pero realmente Si me sentí full mal Amigos Pero después Ya con la madurez Hoy en día Que ya me salí ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se casó? A ver La primera vez Yo te estaría hablando Que hace ¿Cuánto cuerpo se volvió a casar? Hace unos 6 años Creo yo Ah también No más 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 Cuando yo estaba En los 18 creo Sí Unos 9 años Y yo me sentí Claro Soy el sueño De cualquier suegra Pero ya no Pájito Piénselo Sí Pero No Así me sentí muy mal Realmente Y es como que Hoy en día Yo lo pienso Y dije ¿Cómo le pude haber fallado Así a mi hermano? Claro Porque Yo pude estar ahí Con él Y de hecho Era como que Es una fiesta Muy Era una fiesta Muy familiar No era como que De matrimonio gigante Sino era algo muy íntimo Muy familiar Y yo si digo ¿Qué? ¿Y dónde fue? En casa de mi mamá Fue así en casa de mi mamá Con toda la familia De la novia Con toda la familia Del novio Y menos yo Qué asco que soy Amigos Fúnenme Fúnenme amigos Claro Tú salaste Tú salaste Dijo Por si acaso Dani Yo no me voy a quemar En este Yo no me voy a quemar Nunca más Yo no me voy a quemar Nunca más En este podcast No Pero sí Era la boda De mi hermana Me pegué La plutiza De la vida Vomité En las camisetas De mis primos Era la boda De mi hermana Ella es la única Bueno mi hermano Se casó en civil Luego no hizo fiesta El quicético Y no nos chumamos Entonces la única boda Tan cercana que fui Fue la de mi hermana Ella fue en el 2015 Que se casó Y se casó por el valle Lo recuerdo todo Organizábamos Todo lindo Fue la familia que pudo La mayoría Realmente Me hubo mi papá Y estábamos ahí Todo bien Todos felices Y bueno Y luego fue la ceremonia Y mi hermana No tenía nada de presupuesto Para hacer su boda De hecho ya iba a hacer Otra boda Iba a hacer como algo Igual es en casa Algo súper 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 chiquito Pero mis tíos Dijeron como no O sea nosotros te ayudamos Te ayudamos a pagar Todos la boda Pero cásate más bonito Porque al final Es una vez en la vida Dos tres veces máximo Dice Sabrina Y bueno Ellos esperan a ser Una vez en la vida Yo espero porque Siguen juntos Así que Y le quiero mucho a mi cuñado Entonces se casan Hacen la boda Muy bonito Muy especial Muy chévere todo Y mi tío Que era el padrino Dice bueno Yo traje una cajita De trayito Y llevó Como había yo Como seis o doce whiskies Y ya dio para que Entonces vayamos a pagar Y aparte Como mi hermana dijo Que no iba a haber trago Pero que podían llevar Lo que quieran Para gente Llevó Me acuerdo clarito Que fue la primera vez Que tomé Fernet Porque una de las mejores Amigas de mi hermana Se casó con un argentino Y ellos llevaron Fernet Y yo Claro ¿Es esto nuevo? Es esto nuevo Yo tenía 18, 19 igual Y yo bueno Qué chévere estar en la fiesta Aquí con Fernet Yo soy la menos cristiana Del mundo por supuesto Entonces yo era Toma y toma Y toma y toma Y toma Hasta que llegó Como la Ya se acabó Lo que contratas Yo ya estaba borracha No tanto Pero estaba ahí Venía Y Y de ahí Mis tíos Puta felizotos Querían contratar Una hora más Y que no Que no Que tenían el otro día Porque era un hotel Que el otro día Que estaba como todo ocupado Y que ya no podía ser más bulla Porque el otro día Tenían una convención De barberos Pero bueno No sé qué puntos Algo raro Convención de barberos Y ya todo esto Ya no se puede dejar De descansar Y yo bueno Y hay que limpiarnos Que más La cosa es que Bueno Pero ya cada quien En la casa Y van sacando Como cuatro degustas Que sobraron Y mi tío me dice ¿Quieres? Y yo Por supuesto Que quiero Por supuesto Me cojo dos Loco Me cojo dos Y les guardo En la mochila De mi primo Porque este es un dato importante Mi primo en ese tiempo Vivía en el valle Vivía solo Era un foráneo Que vivía ahí Estudiando en la ESPE Justo viendo su novia También para la boda Y estábamos ahí los tres Guámaras Guámaras Siempre con mis primos Encantados Joder Y yo le guardo En la mochila De mi primo Y dijimos ya pues Y yo me quedo con mis primos Ya pues dice De un Entonces mi primo Dice Ya conocí el valle Vamos pues Dice Vamos a la zona rosa Del valle La zona rosa Y solo me acuerdo yo En un Borracho En una discoteca Con una cerveza Solita 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 Y después Fue como que Ya nos fuimos Y A lo que entramos Nos hicieron dejar La mochila De mi primo Como que en un loca Así como que no podemos Pasar Porque les dijimos Tenemos trago Y dijo O sea todavía no nos quiten Pero no nos metemos Si de una no pasa nada Y como de que en el valle La gente es más chévere Salimos y fue como ya A la casa Y tres Éramos tres Ya que chuchas En la casa tomamos Cuando vemos Y solo había una botella De whisky Y yo Y la otra Que ratas Y yo y la otra Chucha Ya verga Ya nada Pero estamos cabreados Al final acabamos Media botella de whisky Pero y Ya Ya me fui a dormir Y yo me acuerdo que Uno de mis primos No estuvo ese día Entonces yo dormí en su cama Y yo solo Me he girado a vomitar Y él ha tenido Toda su ropa ahí No Y luego el otro día Yo verga Y mi primo estaba Emputadísimo Y me mandó la verga Y de ahí íbamos Todo el camino Que verga Nos quitaron Entonces dijo Puto es la botella O sea como que pensamos Que los del bar Se abrieron Y se sacaron así Claro Claro Que verga Que verga A un día justo fuimos Donde mi abuelita Porque teníamos como Una comida igual Y luego mi abuelita Yo les quité pues De esa botella ¿Qué iban a hacer Con dos botellas? Es más Aquí está Y no les voy a devolver Botando en el inodoro Esto es lo que provocan ustedes Otra botella de whisky Yo me chumé Más que la novia Y el novio Y todo el mundo Yo estaba Plutota ese día Y lo peor es que Ni siquiera la voz Es que me acabé De embrutecer Y me embrutecí después Pero sí Mi abuelita Cuidándonos siempre Oye no Pues igual Ya en la segunda boda De mi hermano Que ese sí fui hasta yo Por eso Esa es la bendición En cambio Eso fue Vamos ya Fue reivindicación Ahí sí Porque realmente Yo fui hasta Anfitrión Y yo estaba ¿Y dónde están las solteras? Claro Lo único que te faltaba Era vestirte mejor A mí Nos dice Es formal Puta yo sacando Lo más formal que tengo El mateo llega en jean Y yo Qué chucha No tengo terno Amigos No si no tengo Ni pupillos No te cuento Vaya para los shows Amate güey Es lo más difícil Ahorita por favor No y que me la boda La segunda vez Estuvo muy chévere Estuvo más bonita Todavía no me puede quedar Chumar Creo que tenía que trabajar Ahí estaba yo Guitarreando ahí Las canciones Las del alabanza Así como que Me has mirado a los ojos Estaba ya más bonita ¿Y si chumaron Así que no se quedaron? No nos quedamos Hasta tan tarde Y nos chumaban Más o menos realmente Como que La mayoría de las personas Que estaba ahí No tomaba tanto Entonces con mi hermano Éramos como que Salud no Sí ya Es nuestro trabajo Nos embuteamos los dositos Ahí me reivindiqué Y realmente también Hay un shout out A mi cuñada Que se portó Muy buena onda Muy chévere La boda fue muy linda Y yo le mando Un fuerte abrazo Porque esa boda Así la pasé Excelente Son lindos fiestas Oye tu boda Fue la mejor fiesta familiar Que fue Me salí borrachísima Esa fiesta familiar Sí fue realmente increíble Que ya mismo Cumples un año Es ahora en mayo ¿Verdad? Sí es en mayo Un añito ya del eclesiástico De la vez en la cual Te cayeron los pantalones Amigos Y que creé El hola amigo Valentino Que creó el hola amigo Si es verdad Si es verdad Yo lo doy fe Plutota Yo recuerdo Fue muy lindo Tu familia es increíble Oye me cuentan Después ya me entero Porque yo también Imagínate Hablamos de tu boda Supongo que sí Pero en ese momento Como que yo no sabía Todas las cosas Que pasaban alrededor Ya por cierto Que sí Lo que tú has ido Tú fuiste a vomitar Sí con la paga Tú fuiste a vomitar Y un primo Había roto un parabrisas De un patazo Ya que son cositas Que luego te vas a enterar Un parabrisas Roto de un patazo Porque ya le han querido sacar Y luego aquí Cambió a quienquita mismo No no Se fue a Cuenca Así se fue a Cuenca Sí creo Ah se cayó mi papá También luego me cuentan Que mi mejor amigo Y donde mi papá Hubo Hubo A ver No me acuerdo tan bien Pero era como que Una caja y media de whisky Y dos cajas de ron Algo así O sea Yo Yo el ron Tomé hasta decir Ya basta Ya basta Y lo peor es que yo echa La rica Este maricón de Valentino Que no toma Hijo de puta Al otro día Perdón amigos Nunca más voy a tomar En mi vida Amigo Nunca me pegó O sea De las pocas que él se chuché aquí ¿Cómo la sufrí? Qué bestia No Si me contaban Mi papá se cayó Que mi mejor amigo Ha venido a decirle Como que Don Balcea ¿Qué usted? Dieguito Se llamaba uno Que era blanquito Le abraza Y los dos ahí Medio plutos Traga al piso Loco Ese día Te acuerdas Estaba con mi rodilla Echeverga Sí Me curé Cayeron al lado De mi pierna Y yo porque me esquivé Mi puta Cayó como un tren No Pues no Eso sí fue Fue una fiestota familiar Y me acuerdo que nos sentaste Millalvale en la mesa De tus primos Fue lo mejor que hiciste Sí, cierto Y yo Que iba la familia Rubio Son bien chéveres Estoy hecho en Cueca Lo vamos a pasar muy chévere La Vani y la Clarita Y el Panchito Y el Nico Son lo mejor que hay en el mundo Yo quisiera Les quiero un poco más Bueno A Lani y a Juancho Si les quiero A los otros Que se han falseado Se han falseado No Son bien líos ¿Qué le dicen primo? Sí Imagínense Lo va a mi Clara Y le dice Les vean hijo de puta Le dice Joven Jovenaza Le amo a mami Clara No Son bien lindas La fiesta familiar Creo que la mejor fiesta familiar Que es la boda de tú Sí Estuvo Sí, sí La pasamos muy bien Ahí de otra fiesta No, pero realmente Justo ahorita que hablas Que las bodas También son fiestas familiar Aunque podríamos ser Un capítulo de bodas Pero Claro En la boda de mi hermano Ya fue mi papá Porque Ya le quedó Pues la experiencia O sea Porque ya invirtió No, ¿qué puto? ¿Cómo no va a ir? Bueno Tú sabes las cosas que pasan Y va Entonces toda la tensión Todo el tiempo Porque aparte La boda de mi hermana En todo caso Esta era que vaya papá Porque esa era grande Mucho más grande Esta era una civil Entonces Eran menos personas Entonces toda la tensión Así se podía cortar con hilo Porque mi mamá en un lado Y mi papá en otro lado Y ya pues ahí se dio Bueno, obviamente La boda Muy bonito Era época de pandemia No nos dejaron entrar A casi todos Podimos entrar La testigo De mi hermano Era mi hermana La testigo De mi cuñada Era su mamá Yo entré como fotógrafo Ya Y pude entrar Mi mamá Y tú con el celo Ajá Y yo Y pude entrar mi mamá Como la mamá del novio Como por favor Y así se pasa Entonces ahí pasamos Estamos ahí Y luego ya nos fuimos A comer Y todo bien Hicimos un pastelito Un brindis Nada de trago Pero yo solo me acuerdo La tensión de todo el mundo Como mi papá en un lado Y en otro lado Y en otro mundo así Y luego mi papá Casi siempre cuando Le toca compartir Que mi mamá Se va temprano Entonces como que Le dice chao Y no sabía Como despedirse Y me lo trajo Y solo me acuerdo Solo con los dos Como chao Chao Y luego mi papá Chao No puedo Te juro por Dios Como que imagínate Estos los dos Mi papá Ya bueno Hasta luego Y luego Y se quedan así Y luego ¿Qué haces de ir a una fiesta A toparte con tu exnovia Y decirle Bueno chao Así loco Así loco Así Y yo como Que puta Cagados de risa Qué ganas de risa Otras fiestas familiares Que nos suceden mucho Por decirte De mi familia Ya hablando específicamente Acá en Quito Es que a mi mami Le gusta hacer fiestas temáticas Para aquellos que La conocen Pues mi mamita Linda Siempre hace como Que le gustan Estas actividades En fiestas de navidad Y demás Pero en cumpleaños Por decirte Ustedes estuvieron Cuando hicimos Los intercambios De roles Y yo de la nada De tu sobrina Y tu sobrina Que era yo Era yo Si no Era yo Loco Porque se vistió Como yo Igualito Se hizo tatuajes Espero que con pintura Te imaginas Tatuarse solo Para la fiesta Te mata No Muy bacán Hubo una fiesta Que me acuerdo Clarito Que mi mamá dijo Bueno El código de vestimenta Es novelas turcas Y todos fuimos Como Así con los turbantes Todo así Bien Bien turcos Así como Con una pip Y O sea Le gusta armar Esas Esas Temáticas Así en familia Pero en la familia Ya más pequeña Y no necesitas Mucho presupuesto De hecho Es como que Ese mismo día Caes a la casa De mi mamá Y es como que Mami tienes una bufanda Así Y te das tres vueltas Así Y tenemos full fotos Diferentes Y full random Así como que Novelas turcas Otra como que Personajes de No sé De cuentos Entonces A mi mami Si le encanta Siempre hacernos disfrazar Hacer pasar el ridículo O sea En mi familia No hacemos mucho eso Los cumpleaños De navidad Que pasamos juntos Hacemos actividades Tipo En esta última navidad Hicimos el concurso De caras y gestos Para adivinar el villancito Y luego hicimos Un numerito Y como toda mi familia Es de artista Todos eran Navidad Navidad Y yo así Tu cumpleaños de navidad Y yo con la flota El himno de la alegría El himno de la alegría Pero de ahí Como que mis fiestas familiares Que además son las bodas Como dices Porque son los únicos momentos Que yo veo que mi familia toma Porque mi familia no toma Entonces es como que Los recuerdo como Esperamos que se casen En la boda En la boda de mi tío De uno de mis tíos Él se casó Como medio por lo alto La familia de mi tía De su esposa Es de la Ángel O sea de Tulcán Entonces buscaron Un punto medio E hicieron en Ibarra En un hotel aniñadito Al lado donde grabamos De Casa Mateos Ah ya ya Ahí es un hotel aniñado Hicieron ahí la boda Y era súper O sea Mi tío les trajo A mis abuelitos Para su boda Entonces fue una fiestota Botó la casa por la ventana Ahora está endeudado No mentira Lo va súper bien Le quiero mucho Y estaba pues ahí En esta fiesta Y yo era guaguita Tendría 16 De hecho Qué vergüenza Confesar eso Pero ahí todavía Me obligaron a poner vestido Así que toda la fiesta Estaba en vestido Pero eso lo recuerdo Como todo el mundo Emborrachándose Yo no podía tomar En ese tiempo Pero yo recuerdo Tan lindo Por ejemplo Mi abuelito Estaba pluto Mi abuelita Fue la creo que La última vez que le iba Borracheando Tomé esta viejita Y de la nada Era con su consuegra Con su consuegra O sea con el papá De mi tía Don Hernán Don Hernán Vamos con el paso Y era Moscú Moscú Pero sígame Don Hernán Sígame Y luego mi abuelita Era nada Dando vueltas ¿Cómo así? Como loco Y me abuelita Cajón 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 Así bravísimo Eso me acuerdo Una Otra Me acuerdo que Bueno O sea es que ya te contigo Invitó a Fulgen Entonces invitó A uno de sus primos O sea O sea Ya no es familia Es primo de mi madre Pero le invitó El Juanito Pongámosle Porque no va a dar nombres reales Nunca más Nunca más Era su Creo que era su primera chuma O sea Todos pensamos Como ya era un hombre Medio adulto Todos le dieron Tomar Aparte Todos le dieron Tomar normal Cuando en cierto momento Mi tía O sea mi tía abuela O sea sería la hermana De mi abuelito Bravísima Pero así cabrera ¿Cómo le dieron Tomar Juanito? ¿Por qué? ¿Quién le dieron ¿Quién le dieron Tomar? ¿Quién le dieron Borracho? Lo que le dieron En brazos Lo que en brazos Y de ahí ¿Qué otros recuerdos Tengo de ese día? O sea Solo todo Todo el mundo borracho Todo el mundo así Bien ebrio Pero una linda boda Muy bonito Ay ¿Qué linda son las bodas? Realmente son como que Mucha gente Como que los que se casan Tiran la casa por la ventana Y todos los que están En las bodas Lo disfrutan increíble Sí Yo me quiero ¿Sabes qué? Me quiero salir en la playa Con la bielita Sí Yo le quiero decir Toca ver quién se costea Para allá Porque no creo que tú Pagas todo Sí Depende A tus amigos Depende Depende Sí justamente Lo que tú Lo que tú desees Y cuánto presupuesto tienes Como que decirles Como que a ver chicos Esto es lo que voy a cubrir O voy a proponer Por decirte Tengo un amigo Que se casó en la playa Y él fue como Bueno pero ya sé que Me voy a hacer mal Es dueño de De la mitad Ciudad pelucha Amigo Yo solo tengo un podcast Comenten Si quieren que me casen En la playa Comenten Y donen Y donen Y hagamos un fondo De donación Para mi bod Pero que No pues O sea Yo sé que él puso Como A ver ¿Qué fue? Él sí tuvo el chance De poner el local Primero para casarse De poder acolitarnos Con Bueno Lo típico de la comida No Lo típico de las bodas La comida El licor O sea Una voz La voz Lo que sí nos tocaba Cubrir a nosotros Pues irte Era el hospedaje Y lo que sí sé Que él puso Fue justamente La comida Para todos En todos los En los tiempos Desayuno Almuerzo Y merienda Ponte ahí No creo Dudo Eso sí nos acolitó ¿Dónde se acolitó? ¿En Jama? Sí Por Jama Ajá Entonces sí fue muy lindo Fue muy chévere La pasamos súper bien Lo único que como te digo Es como que a nosotros Fue el transporte Y la vivienda Que la vivienda Si era un poquito costosa Y por eso creo que Él dijo como que Les vamos a dar el alimento También Pero estuvo muy chévere Y yo sí Cásate en la playa Yo sí que no soy en la playa Pero ponte Justo se fue mi ñaño A una boda en la playa Y me contaba Que todos se pagaron Los suyos O sea Él obviamente Te invitan a la boda Pagas Yo pago la boda Pero ya pues El que quiera ir Que le toca Transporte viviendo Y comida No van a ir cuatro noches No van a ir una La anterior A la despida de solteros Y me habías como Amor A las covachas Ustedes que dicen Por ello me voy con mis amigos Y Valentín nomás Y yo En una covachita En las covachas Tú quieres que tú digas En las otras y en las otras Las chicas No pero yo anhelo mucho Casarme en la playa Lo único que me da un poco de miedo Es que no vaya la gente Justo porque pues Le toca cubrirse No Sí saben caer Yo creo que por el cariño De la persona Amigos no tenemos Nadie nos quiere Son ustedes la calle Bueno cinco van a ver Y el mani si quieres Pero bueno O sea es lindo Yo creo que sí Si se tiene el chance Un matrimonio en la playa Es muy chévere Comenten ¿Quién me puede casar? ¿Qué iglesia? Yo conozco a alguien Que es chévere ¿En serio? ¿Tú crees que me hubo un nieto? No sé ¿Tú crees que me hubo un nieto? Habría que preguntar Porque yo pensaba En más bien ahí Si que en este caso yo ¿Se puede? Sí ¡Se puede! No, es un chiste ¿Cómo que no? Es una moda de chiste ¿Qué te casas hermanio? ¿Qué? Es como en Las Vegas Claro en Las Vegas Me contratamos a Agustín Delgado No, no A veces es que sí ¿Pero cómo? Puede casarte Porque verás A ver Legalmente Si tiene que casarte Un funcionario No, por supuesto Me voy al regreso Si yo estoy con mi turno Y me pego mi casado Pero por fe Yo lo que sé Y esto para todos aprender Y si me equivoco Corríjanme Pero sé que lo que te casa No es que yo te diga Estás casado Sino el intercambio de votos Es lo que delante de Dios Te dice como que Ok, ustedes están casados Y la bendición es de sus padres Pero tú puedes dar como el Claro, todo el discurso Ay, una madre que tú me casas Sí Sí, sí Por verdad, no No, no Ay, es por un raro Yo quería contratar un actor Discúlpame Un actor que se haga pasar Pero mi pastorado cuesta Yo sé cuánto cobran No, mentira Pastoral No, no Pastoral No Pero claro Si no fui a la web de mi hermano Gratis A la tuya de ir cobrando Cachado No, mentira No, pero Sé que es verdad Que justamente no es Lo que quien te case Sino el tema de El intercambio de votos Porque lo que yo pensaba Era que Claro, no han visto Friends El Joey le casa Pero es Friends O sea, no Amigos, esa es la verdad Amigos, esa era la combi Cachado Y a cualquier cosa En Las Vegas te casa igual Cualquier persona No, yo pensaba Como llevarle al funcionario Que dijiste Que vaya como Ahorita son más chéveres Y como que va Y ubicas que te da una Medio charlita Y sabes que te amo No sé qué O sea, más por la farra O sea, yo A mí no me anotan mucho No, ese pastor Que te sabe No, así es Oye, ese pastor Que cuenta el mal Así te huevas Dice que en una boda Y que el man Eh, no ustedes saben Si a veces el hombre Puede engañar No En la boda Cachado Ya no pasa nada A ti se comprende No digas Qué loco A lo mejor fue el mejor amigo Y si no era pastor Claro, no era pastor Igual, era pastor Oigan Qué loco Este era el episodio De fiestas familiares Y fue el de las bodas Sí Pero yo ya me quiero Ya se está desarmando Ya se desarmó Yo ya me quiero casar De verdad que Eh Sí, me emociona mucho Que casarme Cachado Sí Piénsalo, piénsalo Pero tendrías así Hijos Dama Dama de amor Claro Qué sería la dama de amor La hermanita de la bielita Capacidad Nuestra dama de amor Ah, qué lindo Que es súper unido Vos fueras del payasito Que va a estar ahí Para que se tomen fotos El camarógrafo Lo que fui yo En la boda del mar La atracción La atracción Fotos con Majo Reyn Y yo a un lado así Y un fotobuda ahí Con la madre Con una foto mía parada Y el nuevo De dará viendo arriba No, pues sí serían Mis caballeros De Leif Ah, pero Qué bacán Pero yo te voy a casar Cómo vamos a hacer Ya no tengo más Amigos hombres Amigos Qué río Craste Craste para amigos hombres Oiga, no tengo Ah, no, el Pablito Claro Ustedes Tres ¿Y a cuántos necesitas? No sé ¿Cuántos necesitas? No, depende Depende de las Igual las Las damas Bueno, mi familia es Cristiana Acá yo Va a venir Tu ñaño Sí, bueno Después del que el baile Está súper desanimada Mi papá Me cuenta Todavía no Mi papá no fue ni a la boda De mi hermana Que era heterosexual Va a estar yendo a la mía Que es homosexual El manito conterno Que da bien Y las damas Las damas del mani Mis gatos Y a cualquier Claro Sorteamos Entre los privios Solo deben Solo deben Pagar esos pedagios Al ir Claro Oiga, suscríbanse rápido Al privio No, no, no La Berta sí tiene unos primos Que sí le quieren mucho Ah, bien, bien Pero a ella Pero es de manaví Así ya cualquier cosa Oiga, yo creo que con eso Pueden llegar al final Qué divertido que esté Este episodio ¿Cómo mismo? ¿Va a ser de las bodas? Sí, porque de bodas Hay muchas otras cosas Que hablar también Que podemos recordarlo Para un episodio Para el episodio Cuando cumplas un año Ya mismo cumples Yo me acordé recién Por lo que Justo ya va a empezar Otra vez mi campeonato En mayo Y fue justo cuando Ustedes se casaron Sí O cosas que se paran Cosas que cumplen un año Qué estúpido Y con eso podemos llegar Al final de este episodio Muchísimas gracias Por haber estado aquí Me divertí un montón Comenten Si ustedes me perdonarían Y si sí Perdónenme Amigos Es que yo estaba Muy involucrado Yo sé Yo tampoco te perdónenme Discúlpenme No fue mi error Hoy ya soy un hombre Diferente ¿Sí? ¿Tú le perdonas Lo que hizo? ¿Ves? Ella sí perdona Y ustedes Perdónenme a mí también Porque ella se fue contigo Ustedes no me importan Ñaño Si me perdonas Comenta ya Los demás no me interesan A mí solo me importa Que me perdone Gregory Díaz Y nadie más Y el comentario De la grita No te perdón Comenten Hashtag Gregory y Dani Perdónenle Y ahí estamos Hashtag Perdón Para perdón Y recuerden también Comentar su mejor anécdota En fiestas familiares No solamente boda Pero fiesta familiar Y recuerden también Que vamos a estar de gira Como ya les hemos dicho En todo el episodio Y que necesitamos eso Para pagar una boda En la playa Y a cualquier cosa Y comprarme un terno Amigos al parecer Y unos pupillos Perdón amigos Es que se desbarato Pero ya Ya está como rockera Slow ride ¿Qué iba a decir? Ah, no olviden Seguir nuestras redes sociales Yo soy Bajo Reina Mateo.valseca Valentino que está por atrás Valentino y Bajo Reina Y realmente estamos muy felices Como les decimos esta semana Empieza la gira Les queremos ver a todos por allá Va a ser un show interactivo Va a ser un show bacán Me vayan con todas las ganas de joder Nos vamos a ver por esos lares Y yo creo que con eso Bueno, suscribirse Comentar, darle like Eso ya lo hemos comentado Recuerden que los martes Tenemos contenido diferente Los jueves tenemos el chismecito Y cada domingo a las 8 Su episodio favorito Del podcast de Ramiendo Eso creo yo Nos vemos el siguiente domingo Adiós Chao